Caravanas de Salud en Quintana Roo estará implementando telemedicina satelital para que en comunidades rurales apartadas del estado se logre diagnosticar con especialistas médicos los problemas que enfrenta la población de escasos recursos económicos que acude a consultar. Se van a implementar en las caravanas un sistema de telemedicina satelital para poder consultar directamente en la caravana con cualquier especialista de cualquier hospital general y dar el diagnóstico más certero. Lo principal de esto es que damos servicio a las comunidades más marginadas, son rutas fijas, medicamentos totalmente gratuitos. Señaló el coordinador Alberto España, noveló que esto se está llevando a cabo cada 15 días a diversos poblados que carecen de centros de salud y médicos y en los que la población tiene que viajar inclusive decenas de kilómetros para poder acudir a comunidades hermanas donde existan centros de salud. Nosotros vamos donde casualmente está el programa así establecido y va dirigido donde no hay centro de salud, ni hay médicos, ni hay servicio. Lamentablemente las caravanas llegan a cada poblado cada 15 días porque no podemos ir diario. Entonces se atiende a cada 15 días, llega un poblado cada 15 días, recorre los demás poblados y regresa ya los 15 días con la única condición de que sea gente que no tiene ningún servicio médico. Este sistema de telemedicina satelital ya se está aplicando en las regiones más apartadas de Quintana Roo. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.